Hola que tal, si eres calvito como yo y quieres aprender a ahorrar un buen dinerito mensualmente pues en este video te explico como hacerlo Bien familia, ahora vamos para el baño para darnos el clean y ustedes van a ver el proceso creativo de esto Dicen por ahí que lo barato sale caro, así que hoy vamos a poner a prueba ese dicho en este canal Hola yo soy José de DineroS3DD, bienvenidos a mi canal personal José Vlog Bien, quizás dirás, wow y que hace José en un baño, que es lo que va a hacer un video, no, no se asusten Pues bien, como ya muchos saben yo tengo una pequeña calvicie por ahí y normalmente me rasuro, o sea me quito todo Me lo dejo peleadito a la cabeza, por si acaso Entonces, quiero a forma no de tutorial, pero si no explicarles como yo ahorro dinero con esto No simplemente porque no pago en la peluquería, sino con las rasuradoras, rastrillos, cuchillas, no se como me llamen en tu país Son estos aparatitos que son desechables No es promoción ni nada, J.L.E. no me está pagando por eso, ojalá que sí Pero ciertamente yo usaba, digo usaba porque ahora les explico por qué Yo usaba de esta a la semana 3, o sea porque yo normalmente me rasuro de 2 a 3 veces a la semana Normalmente 3 veces Y este aparatito que son desechables, que solamente me da para una sola rasurada Porque es la cabeza completo y parte de la barba Y a veces por acá y por acá Y bueno, más para bajito Las piernas Pero bien, normalmente solamente una Para un uso Y ya tengo que botarla O sea, tengo que tirarla a la basura Entonces a la semana Gasto 3, cuestan 30 pesos cada una Eso serían unos 90 pesos a la semana Que al mes serían unos 360 pesos Y ahora estoy utilizando esta Que es un poco más costosa Pero que tiene esta opción que me encanta Que es que se le quita la cabecita Y podemos comprar el repuesto aparte Que son estos que están acá Que ahora lo voy a utilizar Y ciertamente esto Este combo cuesta 350 pesos O sea, estas saldrían más caras O es la más costosa Pero Esta, increíblemente Esta sola cuchilla Me duró un mes O sea, ha pasado un mes Desde que yo la estoy usando Normalmente rasurándome Igual que como la hacía semanalmente Y ahora es que voy a cambiar O sea, como ven esto está sellado Ahora es que lo voy a destapar Para cambiar el repuesto O sea, me he ahorrado 10 pesos por así decirlo Pero todavía tengo aquí Hablando normalmente Unas 3 semanas Vamos a ponerle que un mes también O sea, tengo 2 meses Y me estoy ahorrando Un aproximado de Unos 700 y pico De peso acá Simplemente por hacer este cambio Y esto Lo que pasa es que muchas veces Nosotros Vemos estos Estos aparatos que son caros O vemos algo que es más costoso Que algo que hace la misma función Y no le prestamos atención Pero si podemos A prueba Y podemos comprar Un producto Más costoso ¿Verdad? Nos vamos a dar cuenta Que aunque este sea más Barato Y este más costoso Pero este A largo plazo No va a dar Mejores resultados Y aparte de eso Es mucho más cómodo Se siente mejor O sea Es mucho mejor Aunque sea más costoso Así que nada Voy a proceder A rasurarme Y hablamos Al final del video Para darle una sorpresa Bien Ya estamos aquí Look nuevo Y sobre todo Ahorramos Muy buen Dinerito Así que si tú Estás interesado En esto de las finanzas Personales Y quieres Ahorrar dinero Y saber Cómo invertirlo Sobre todo De manera segura Pues te tengo Una muy buena noticia Voy a escoger Una persona Para darle Un entrenamiento Mano a mano Por así decirlo Vamos a estar en contacto Siempre por whatsapp Durante un mes Para darle Por así decirlo Los pasos que tienes que seguir Para empezar A resolver Si tienes problemas económicos Si tienes deuda Tengo un curso Que te lo voy a dejar También en la descripción Muy económico Para que tú puedas Empezar a tomar acción Con esto de las finanzas personales Pero Si quieres tener Un entrenamiento Totalmente personalizado Que yo esté ahí Un mes Ayudándote Con toda mi experiencia En esto de las finanzas personales Lo que yo he hecho Para salir adelante Y sobre todo Ser libre de deuda Pues te voy a dejar Un formulario Para que lo llenen Me dejes ahí Tu correo Tu número de teléfono Y me cuentes Básicamente Cuál es tu problema Que tienes En cuanto a esto Y me voy a estar Checando todos Y voy a hacer Por así decirlo Un No un concurso Sino que voy a seleccionar De ahí La persona que yo vea Que tenga la La situación Un poco más complicada Para darle ayuda Totalmente gratis Así que ya lo sabes Si tienes algún tipo De problema Con esto de las finanzas personales Para ahorrar dinero O para saber Cómo invertir Pues ya lo sabes Ahí en la descripción Va a estar el formulario Para que llenes Y me cuentes tu problema Así que nada Nos vemos en un próximo video Muchas bendiciones